La chulaza del día. ¡Qué ganas tenía de que llegara a este momento, Paula, hija, de verdad! Pues onda que yo no me sabe bien. Bueno, yo creo que estoy que hierbo, porque llega el chulazo del día. Y por primera vez, no sé quién es, y eso le da más emoción. Porque otras veces me he visto tanto en las fotos del chulazo antes de entrar que podría adivinar hasta cuánto calza. Y su número de pie también. ¡Qué burlada! Pues sí, no sé yo si te van a gustar tanto las fotos que te traigo, fíjate tú. ¿Por qué? ¿A quién has escogido de chulazo? ¿A moratinos? No, en realidad no he escogido a ningún chulazo. Hoy traigo a... ¡La chulaza del día! Tú eres tonta. No, 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 no. ¿Sabes quién es? Pues yo, yo, yo. ¡Ah, no! Entonces de tonta no tienes un pelo. Tú lo que eres es muy lista. Correcto, muy lista y muy guapa. Y como prueba, mira qué fotos me hicieron en abril y que salen ahora en Fórmula TV. Mira. Fíjate qué garbo, qué glamour, qué pose, qué monísima, qué bien me sienta el beige, la seda. Ya ha estado una maceta en la cabeza si me la pusieran. ¡Ay, mamá, qué rica estoy! ¿Eh? ¡Hombre! Paula, bonita, esto no funciona así, ¿sabes? Aquí no buscamos darnos autobombo. Buscamos a un chulazo que nos haga un bombo que es muy distinto. Y sí, sí, estás muy guapa, la verdad. Pero yo como ideóloga y creadora de esta sección, pues hija, no lo veo, ¿qué quieres que te diga? Yo no puedo hacer un... ¡Ay! ¿Tú me entiendes? Ya, pero es que estoy tan mona, Berta, ¿eh? Da gusto verme. Que sí, 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 pero yo también estaba muy mona el día que hice la comunión y no me traigo aquí el álbum. Ya, ya. Pero bueno. ¿Podrías traerlo? Mira, igual me lo pienso. Te perdono porque me gusta mucho cómo vas peinada, pero para mañana, por favor, quiero ver aquí un chulazo de rompe y rasga al que tirarnos al pescuezo. ¿Estamos? Sí, mi generada, estamos. Pues muy bien, ¿lo has entendido? Sí. Vale, pues... Claro. Pues mañana más. Y a vosotros os esperamos a eso de las tres y media aquí en la mejor cadena del mundo, por supuesto, la sexta. Un beso grande, uno más grande todavía para Patti. ¡Guau, amiga, te quiero hasta mañana! ¡Uy, qué guapas salías en las fotos, Pauli! ¡Qué más es como buqueadora! ¡Gracias!